Atrévete Con Javier Cárdenas Dígame Buenos días, la señora doña María Dolores Sí, dígame Hola, muy buenos días Buenos días Me voy a presentar, soy director general del departamento de C***les de Seguro Sí Vamos a ver, usted tuvo un incidente por el robo de un bolso, ¿verdad? Sí, señor De lo cual ya la cotizamos a usted por las incidencias ocurridas Bueno, vamos a ver, quisiera hablar con usted Porque hemos detenido a la persona que hizo el robo Ajá Esto fue un tirón del bolso y bueno, pues a usted le hemos cotizado 800 euros, ¿verdad? Exactamente Muy bien, bueno, pues nada, simplemente para decirle que se ha delatado el señor que hizo el robo Ajá Sí, usted en el parte que hizo en la comisaría, ¿usted no analiza a la persona que...? No, porque no lo vi, lo vi por detrás Ya, ya, ya Bueno, pues él se... Era morenito, con un gorro Sí Pero ya está Bueno, pues... No pude dar más datos porque no lo tenía Bueno, pues usted llevaba un MP3, un móvil, unas gafas de sol, unas gafas de vista, todo esto, ¿no? Ajá Pero ahora usted, pues tendrá que devolver el dinero, en primer lugar, porque todas las cosas las tenemos Ah... Y... pues confirmar un poco los datos y bueno, si tiene usted algo que alegar a todo esto No, yo nada, yo lo único que... me ha dicho usted que tengo que devolver dinero Y devolver dinero, no sé, no lo entiendo, pero bueno, yo consultaré con... El dinero tiene usted que devolverlo, señora, porque estamos hablando de que lo seguro, lo que no podemos hacer es pagar una indemnización de un siniestro, como es el caso de usted, que ha habido un robo Sí, sí La persona se ha delatado, tenemos las cosas... Pero cuando se ha delatado ahora... Se ha delatado... Se ha delatado... En los seis meses se entiende que yo si me pagan ese dinero, en seis meses que lo voy a tener guardado por si me lo piden Oiga, yo su situación económica no la entiendo ni la conozco, no sé cuál será, pero usted... Vamos, ni le interesa Eh, no, no, ni me interesa a mí, por supuesto, lo que sí la voy a decir es una cosa Eh, no sé por qué me da de que está usted mintiendo al seguro Pues no, he mentido, primero porque no es agradable lo que me ha pasado Eh, no me va a acusar usted a mí por teléfono de una cosa que no es eso, primero no se lo voy a consentir Y además en el tono que me está usted hablando Usted ha estafado al seguro, usted ha engañado y usted, a usted no le han robado el bolso nadie Muy bien ¿Cómo que muy bien? ¿Que a usted no le han robado el bolso, señora? Bueno, vale, muy bien Y usted esto va a demostrarlo ante la justicia, porque su... Díjeme, señora, terminar No, no, déjeme a mí hablarle, que le estoy aguantando todo el rato lo que me está diciendo Dígame Dígame Que yo me pongo en contacto con mi seguro y ya está, hasta luego No, señora, señora Sí, sí, señora Usted se pondrá en contacto con su seguro, pero en ese seguro que está usted, el director general soy yo Y el responsable de ese seguro soy yo Muy bien, muy bien, pues yo iré allí al seguro a hablar Vale, pues usted vaya al seguro y le dice... Que me diga usted eso de lo que me ha dicho por teléfono, me lo diga usted en la cara No, se lo digo usted a la cara y se lo digo a su marido y encima le meto un tortazo, fíjese Bueno, vale ¿Cómo que qué? Ya creo que sé quién me está llamando ¿Quién? De cadena dial ¿Pero quién puede ser de cadena dial? Pues el que oigo yo todas las mañanas Adelante, coche 4, vamos a ver, doña Sonia Mari, me cago en todo tu hilo Pero María Dolores Pero me he callado por respeto, digo, y si Alice ha estado de verdad María Dolores Dime Bonita, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de cadena dial Ya lo sé, ya lo sé Muy bien, encantada Bueno María Dolores, un besote muy grande, bonita Muchas gracias Un besote a las dos Adiós Adiós bonita, chao Adiós, adiós Atrévete con Javier Cárdenas Atrévete con Javier Cárdenas ¿Sí? Hola, muy buenos días Mire, le llamamos aquí de las oficinas centrales de hoteles Sí Vamos a ver Tenemos que hablar con usted, señor Don Luis Porque nos ha pasado algo Sí Bueno, pues hemos estado repasando las imágenes internas de nuestro hotel Sí Y bueno, pues hay unas imágenes donde vemos a una señora que la acompañaba usted llevándose un cenicero, metiéndolo en el bolso Sí Y luego también tenemos unas imágenes como ustedes también se guardan unos cubiertos de la mesa Pues sinceramente no tengo ninguna explicación de gustarme a mi mujer y pensamos que no era ninguna cosa tan grave como para hacer eso Para mí particularmente es un poco escrofriante, ¿no? Es decir, es que no encuentro el porqué Es decir, ¿están ustedes a falta de unos cubiertos y de un cenicero, señor? No, no, ya se lo digo yo que no Los tengo en casa si usted me dice dónde se ha hecho que devolvés No, 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 pero perdóneme, señor Si la cuestión es que él me los devuelva La situación es que usted está usted encima de saber perfectamente que está usted localizado De que sabemos perfectamente lo que han hecho ustedes Oiga, por favor, hombre Lo mínimo que tenía que haber pedido usted es las mínimas disculpas ante este tipo de llamada telefónica Sí, yo estoy dispuesto a hacerlo, pero aquí sí, que me sorprende muchísimo Ya está, solamente es eso Me parece muy fuerte lo de ustedes, perdóneme, señor Luis Me parece muy bajo Pero si yo les devuelvo lo que he cogido, creo que es suficiente, ¿no? No, suficiente, no, yo le estoy diciendo que ante la situación que han hecho ustedes Lo que se le pido es una indemnización sobre este, digamos, extravío de cubiertos No lo quiero llamar ni robo, extravío de cubiertos y de cenicero que se llevaron ustedes en los bolsos Bueno, pues nada, dígame qué tengo que hacer Bueno, si nosotros hemos valorado este tipo de acto vandálico y de incidencia por ustedes Que lo llame un acto vandálico, sí que le parece un poco Ah, que le hace usted gracia esto Dígame usted cómo le tengo que titular a usted Cuando usted ha llegado a mi hotel, se ha llevado los cubiertos en un bolso Y se ha llevado usted el cenicero ¿Cómo quiere usted que le llame por teléfono? ¿No me nota usted muy relajado hablándole? Entonces, ¿cómo cree usted que tengo que decirle las cosas? Vale, vale, pues ya está Vale, yo quiero que por esto me abone usted 500 euros Bueno, mire, si usted no, usted quiere, sabe Yo no le hago 500 euros, evidentemente, por los cuatro cucharillas y el cenicero Si me quiere poner la denuncia, ya sabe lo que tiene que hacer, ya está, ¿no? ¿Quiere usted que le ponga la denuncia? Lo encuentro una exageración Lo encuentro una exageración Y viene usted a mi hotel Y usted no encuentra exagerado el comportamiento de mala educación que ha tenido usted, ¿no? Bueno, ya le he dicho que sí, que es verdad, que no tengo ninguna justificación al respecto Pero si no le he escuchado, discúlpeme, señor Y encima está usted soberbio Perdóneme, pero cuando usted me ha dicho que por qué habíamos cogido Le he dicho que no tenía ninguna justificación al respecto, ya está, es lo único que le he dicho Vaya usted preparándose de abogado, que le va a hacer falta Acuérdese de lo que le estoy diciendo Y le voy a decir otra cosa, los 500 euros que le pido de indemnización por este robo De los cubiertos y el cenicero Le va a costar caro, más de los 500 que le estoy pidiendo Y además le veo muy chulo No, no, yo no soy chulo, yo sencillamente me veo sorprendido porque es que Vamos, aún no me creo que eso esté pasando Porque, vamos, yo creo que... Sí, no se lo cree usted, no se preocupe que cuando reciba usted la notificación se lo va a creer Y le voy a decir otra cosa Porque encima es que le veo chulo, prepotente y encima le veo provocativo Yo no estoy provocando a nadie y lo de chulo lo está haciendo usted, ¿eh? Le voy a decir una cosa, acuérdese de mí Vas a pillar por todos los lados, pim, pim ¿Me estás amenazando? No, no, pero sí, te amenazo y te digo que eres un pim, pim, un justito, un pandereta y un calatrava y un calamar Y te paso con secretaría para que te cojan un momentito unos datos que te tienen que coger, ¿de acuerdo? Vale, vale Pim, pim ¡Chul! Ah, sí, pero de aquí hay un gilipollas Luis Dime Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Vial, ¿cómo estás? Yo bien, perfecto Un poco alucinado todavía ¿Cómo valen esos cubiertos? ¿Cortan bien o no? Vale, es que eso sí que es verdad Bueno, escucha Un abrazo grande Chao, chao, chao Con Javier Cárdenas Con Javier Cárdenas ¿Eh? Hola, bien, buenos días Mire, soy el gerente del hotel... Aquí en Palma de Mallorca ¿Eh? Y quisiera hablar con ustedes sobre unos incidentes que han ocurrido en la habitación Y bueno, pues consultarle un poco a ver si me podían dar algún tipo de aclaración al respecto ¿Incidentes de qué? Pero a ver Vamos a ver, eh... Se ha hecho un parte de incidencia del servicio de mantenimiento de habitaciones Donde hay un sillón que tiene la habitación que está roto, lo que es el pasamanos Sí Más luego también han desaparecido perchas También tuvieron ustedes un poco de alteración de ruidos Que los clientes también se quejaron Estuvieron ustedes bebiendo y fumando dentro de la habitación De lo cual, bueno, pues ese para mí es uno de los menos incidentes Pero eso sí, que se hayan cargado ustedes el sillón Y que hayan desaparecido perchas, eso no me parece bien Bueno, pues... No sé qué decirle También hay que decirlo No voy a pagar yo un sillón Que lleva allí tela Igual... No, no, señor, señor, no, no, no Vamos a ver una cosa bien clara Es decir, el sillón me lo va a pagar usted Hay que ser una persona cutre en la vida Pero ya de lo más cutre De que se lleve usted las perchas del hotel Y le voy a decir otra cosa Mira, hago todo lo que tenga que hacer Y mira, yo para eso no voy a correr, tío Tengo demasiadas problemas para las perchas de mierda Eso se me lleva muy claro ¿A usted, señor Don Jaime, no se le cae la cara de vergüenza De haber roto un sillón y no haber dicho nada en recepción? A mí no Claro, pero porque no la... A mí no porque estaba roto ya por dentro No, no estaba roto ese sillón Porque fueron ustedes quienes lo rompieron Y no me obligue a decirle más intimidades que conozco de esa noche Porque hay cosas que están grabadas ¿A qué se refiere? A ver, ¿y si usted me agravó? ¿Sabe que puede denunciarle? ¿Que me puede usted a mí denunciar? Tú eres tonto, muchacho Venga, vete a tomar por el... Dime dónde estás ahora mismo Que te quiero decir todo esto a la cara Venga, vete a tomar por el... Hombre, que hay que... Que hay que... Que hay que... No, no se ha que te relleno yo a ti Escucha Llámale Sí Eres un cobarde Y si tienes lo que tienes que tener Estoy ahora mismo en el hotel Y me encantaría que vinieras para acá Porque te voy a meter con todo el sillón en la cabeza ¿Me estás escuchando? Sí, sí, te estoy escuchando y... Bueno, pues me das pena, tío ¿El qué? Que me das pena Más pena te va a dar a ti cuando te veas en la comisaría que te voy a meter, pero en el calabozo Por justito que eres Pues... Sí, tú ríete ¡Ay, los chistes de Arevalo! Te paso un momentito Ya, humo Jaime, que soy Isidro Montalvo del programa 3MT de Cadena Día Que te estamos gastando una broma Que te vas cargando los sofás, sinvergüenza Es que fue el tío este que está contigo que se me cae con Bueno, un abrazo muy grande a los dos Un abrazo a Palma El de las perchas, desgraciado Hasta luego Cada mañana Atrévete En Cadena Dial En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Hola, muy buenos días El señor Jonaf Sí, soy yo Hola, muy buenos días Buenos días Le llamamos de la cadena de hoteles Sí, dígame Que ha sido usted cliente hace poco de nosotros Sí Pues mira usted, es que le llamaba porque soy el responsable a nivel nacional de incidencias de hotel Y es que se dejaron ustedes un cepillo de dientes el cargador Ah, sí, que me lo ha comentado mi mujer Y nada, que hemos encontrado me han comentado de que se dejaron ustedes el cargador del cepillo de dientes Pero por otra parte, falta una toalla de baño Pues yo se lo comentaré a mi mujer Ya, pero usted no sabe nada No, yo no sé nada Que no hay problema, yo se lo digo a ella y ya está Hombre, si hay problema, señor Don Jonaf Usted tiene que comprender que estamos hablando de un robo de una toalla O en este caso, si se lo ha llevado, bueno, pues por lo menos que sea sincero y que sea honesto Vale, pues yo se lo comentaré a ella, no se preocupe No, no, pero es que no es que usted me diga que se lo va a comentar a ella Es que nosotros sabemos perfectamente que la toalla se la ha llevado ¿Ella? Sí Bueno, pues yo se lo diré a ella, a ver si la tiene Es que me parece una actitud bastante desagradable Sí, vale, perfecto Ya le llamo ya a usted, ¿le llamo a este número? No, no, a este número no, quiero que me dé una contestación Que ya se la he dado, que ya está ¿Qué quiere que le diga? Que yo hablaré con ella y punto ¿Cómo que hablará usted con ella y punto? Que hablaré con mi mujer y punto Sí, le voy a decir una cosa, no tienen ustedes vergüenza Sí, seguro que sí Vale, ¿no? Qué pena, y se lo digo claramente, qué pena que no estuviera Venga, que no le pueda atender más, muchísimas gracias Oiga, no se le ocurra colgarme, no se le ocurra colgarme Venga No se le ocurra colgarme ¿Sí? Que sepa usted que le voy a denunciar Vale, bien El que me cuelgue por teléfono me está usted provocando mucho más Sí Acuérdate bien de lo que te voy a decir Te va a salir cara la toalla que te has llevado Por chorizo Sí, va a salir clarísimo Sí, que eres un chorizo Que ahora... A mí se me caería la cara de... No, pero se escucha, si no me cuelgues más ¿Qué pasa? Que tienes miedo ¿Pero un impresentable como tú lo van a tener de responsable? No, el impresentable eres tú que vas robando toallas Bueno, ahora llamo yo Eso es lo que tendrías que hacer Que has estado en el hotel Pero escucha, pero sí que... ¿Por qué no me dejas hablar? Dime, a ver, ¿qué me vas a decir? Que tengo aquí el par de incidencias Que sabemos que te has dejado el cepillo de dientes No, es que... ¿Sabes qué es lo que me hemos quedado? Que es que no es el cepillo de dientes lo que me he dejado Es el cargador Entonces, escucha un momentito Para personas como tú Que va a ir robando toallas Si pudiera te daba un tortazo Si, ja, ja, ja ¿Tan mal estás de dinero para llevarte una toalla, Q3? Sí, fatal Fatal A mí se me caería la cara de vergüenza No, si es que la verdad que cara tienes para aburrir O sea, que solo del peso se tenía que caer De lo grande que la tienes ¿Me entiendes? Además, yo no te insulto en ningún momento Yo tampoco te estoy insultando Simplemente te estoy diciendo que eres un chorizo Y que te has llevado una toalla de un hotel No sé ni cómo no te has llevado la tele Por cierto, tenemos la grabación tuya de la habitación Sí Y que sepas que hay unas piedras por ahí que venden Que te las untas en todo lo que es el código fresón alante Y te puedes tirar hasta tres cuartos de hora Dándole a que te pego al gotelé ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Así que te lo digo porque tenemos la filmación En dos minutos y medio estabas KO ¿De acuerdo? Vale, de acuerdo Te paso un momentito de esta manera directamente con el hotel Que te van a decir dos cosas Sí, que me van a decir dos cosas Sí, Kiki, que es una broma Váyale ¿Has dicho lo del tortazo ya? Oye, me hemos quedado ya un huevo ahí Y yo de qué va ¿Jona? Sí Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial ¡Esa toallita de moda! Vaya, vaya tela Venga, un besote a los dos Gracias Adiós, simpáticos Adiós Chao, chao, chao En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas